El tema es tanto gobierno estatal como gobierno federal, para que se pongan de acuerdo y ver cómo va a aterrizar el recurso a nivel local, que es los centros de salud o los hospitales de cada una de las regiones. Efectivamente no hay medicamento desde el año pasado, no se ha surtido, desde que dan a conocer que desaparece el seguro popular, ya no hay surtimiento de medicamentos, material de curaciones, menos material quirúrgico, entonces todo lo está pagando la población. Bueno, desgraciadamente el pronunciamiento del gobierno federal es de que no se le va a pagar ya ninguna institución, ya no va a haber cuotas de recuperación en los hospitales y centros de salud. Eso hace que colapse los hospitales a no saber los lineamientos o la estrategia que trae el Insabi. ¿Por qué? Porque hay la necesidad, por ejemplo en un traslado, el traslado no llega al recurso del Estado, entonces cómo va a llegar el recurso a los hospitales y poder realizar este tipo de acciones. De hecho, mientras no haya el recurso, no se ponga de acuerdo el gobierno del Estado y el gobierno federal, pues se está colapsando ya los hospitales, sin embargo los directores traen el compromiso con la población y ellos están haciendo sus estrategias para poder resolver un poco de los problemas que hay, porque al final de cuentas el que se enfrenta a la población es directamente nuestros agremiados o el médico que está dando la atención.